Te gustaría verme nadando en un charco de sangre O colgado de una cuerda sin aliento y sin aire O cayendo lentamente al fondo de un abismo Todo espansurrado Y haciendo viscos Te gustaría verme tirado en la banqueta Barrando sangre por la boca Y con la bragueta abierta Causando lástimas a los peatones Y a toda la bola de golfos Y mendigones Y todo por el rock and roll Delustando rock café peruano De el trigo Más café Más guanyol Agüero Y Split Y el trigo No puedo dejar el visio Soy adicto Adorando Quiero carnet Miles de tocadas Pa' mi la vida no vale nada Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo Y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lágrima Y tú eras el cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran Y tú y algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Díguete y diga adiós No hagas nada malo que no hiciera yo No hay vuestras palmas, rosa Y sentimos el mismo fuego Competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor La vida nos hubo una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera Con su cada cual Las piedras rodando se encuentran Y tú y algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Díguete y diga adiós No hagas nada malo que no hiciera yo Como dice la rosa La Santa Clima Las piernas rodando se encuentran Y tú y yo algún día no sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que lo hiciera yo Las piernas rodando se encuentran Y tú y yo algún día no sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que lo hiciera yo ¡Estamos yendo felices! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!